¡Suscríbete! De tomar café, de tomar café La Liliana por la mañana desde la cama piensa en usted Se levanta muy temprano y en un ratito cuela el café Y reparten cada chorrito todo lo bueno que usted la ve Si no fuera por Liliana os quedarías todos con ganas De tomar café, de tomar café De tomar café, de tomar café Liliana es muy avanzada y cuando cantas todo sabor Y la aplaudimos con entusiasmo, con alegría y con calor La Liliana como chabala es una hembra con mucho ardor Si no fuera por Liliana os quedarías todos con ganas De tomar café, de tomar café De tomar café, de tomar café ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!